Las medidas anunciadas por el presidente Peña esta mañana de jueves giran evidentemente en torno a la legalización de la marihuana. La marihuana para uso medicinal, pero en el mediano y largo plazo también para uso recreativo. Lo que falta en todo esto es garantizar que la seguridad y los jueces estén accesibles para todo. Sin eso, todas las medidas serán inútiles.